hola a todos hoy os voy a enseñar a hacer este muñeco de nieve vamos a necesitar blanco rojo negro naranja y azul aunque vosotros si queréis cambiarle el color de la bufanda o del filito este del gorro vosotros podéis hacerlo del color que queráis yo voy a usar esto como en otras ocasiones me voy a ayudar del ganchillo para ir señalando por donde voy vale y para intentar hacer más fácil el tutorial así que bueno vamos a empezar en primer lugar pondremos siete una fila de siete jamas blancas 1 2 3 4 5 6 y 7 bien ya tendríamos la primera fila hecha ahora tendremos que coger y avanzar en diagonal hacia arriba una blanca y en diagonal hacia arriba otra blanca es decir si hemos hecho esta fila vale ahora tendremos que coger en diagonal de aquí hacia aquí avanzamos un pinchillo en jamas por la fila de arriba y aquí hacemos exactamente lo mismo de aquí arriba haciendo una diagonal vale avanzaremos y pondremos dos blancas una negra y ya todo el filo que nos queda lo pondremos en blanco porque como no lleva ni bufanda ni nada y así no tenemos ni que contar poniendo primero los extremos veis si ponemos primero este extremo y luego este extremo luego ya no hace falta contar mucho simplemente en el caso de que hubiera que poner algún color ahora cogeremos exactamente igual aquí esta fila en por aquí me refiero avanzaremos una jamas por arriba y aquí al contrario que aquí que ponemos uno encima de otra lo volveremos a poner en diagonal para que vaya agrandándose nuestro muñeco pondremos una aquí y como fijáis aquí como no tenemos ni colores ni nada pues no hace falta ni siquiera contar las jamas que necesitamos con rellenar la fila esta que hemos que tenemos preparada por haber puesto la jamas a los extremos es suficiente así que cogemos nuestro blanco de nuevo y vamos así y aquí ahora llegaremos a esta fila de aquí en esta fila de aquí ya meteremos rojo de los flecos de la bufanda y el segundo botón o el botón del centro como queráis llamarlo entonces pondremos justamente encima de la blanca de la blanca esta que tenemos aquí subiremos aquí pondremos una blanca después pondremos nuestro segundo botón pondremos tres blancas una y tres pondremos una y dos dos rojas que hará de modo de fleco de nuestro de la bufanda de nuestro muñeco y otras tres blancas como veis ahora vamos a tener tres filas de blanco vale de esta esta y esta que no vamos a tener que subir en diagonal vale yo de todas formas lo iré explicando ya llevamos dos ahora vamos a por la tercera que es esto de aquí entonces contaremos una dos tres blancas y tres blancas dos rojas encima de las dos rojas anteriores y ya todo el resto de color blanco vale hasta llegar a este extremo de aquí así ahora haremos la fila del tercer botón o del primer botón si empezamos por arriba cogemos empezaremos por esta esquina vale cogemos dos blancas dos blancas una negra otra dos blancas veis ya llevaremos esto hecho ahora vamos a coger dos rojas dos blancas a ver que se me quedan manchas aquí así dos rojas dos blancas y otras dos rojas y esto será el fleco del otro parte de la bufanda esto que estamos sacando por aquí ahora empezaremos a contar en la fila siguiente encima de la última roja que hemos puesto contaremos otra roja que hemos puesto contaremos otra roja y pondremos una dos tres rojas y tres dos blancas veis estaremos por aquí ahora una roja y cuatro blancas os daréis cuenta de que ya esta fila va estrechándose en referencia a esta más que nada porque vamos a llegar supuestamente al cuello del muñeco o a la otra bola bueno más que cuello los muñecos de nieve no tienen no tienen cuello sino a la otra bola que forma a la bola más pequeña que forma la cabeza del muñeco así que ahora cogeremos volveremos a avanzar en diagonal hacia arriba otra jama veis cogemos de aquí y avanzamos hacia arriba aquí no ponemos nada ponemos aquí y aquí si os dais cuenta aquí pusimos tres rojas pues en la roja que más pega al centro pondremos otra roja así voy a ir enseñándolo veis y ahora esto no hay necesidad de contarlo vamos si queréis contarlo contarlo pero simplemente como es un mismo color simplemente hay que ir rellenando poquito a poco así que cogemos rojo 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 y de rojo y bueno ya tendríamos terminado lo que es el cuerpo o la bola grande de nuestro muñeco iríamos por aquí así que ahora encima del anterior rojo que hemos puesto aquí en este extremo pondremos otra roja y cuando y hasta que lleguemos a encima de esta otra jamás roja pondremos blanco y ya tendríamos hecho esto de aquí ahora vamos a hacer la fila de la nariz cogeremos empezaremos por esta esquina de blanco si os dais cuenta ponemos una jama blanca encima de la otra que teníamos aquí contamos una, dos y tres y ya buscamos nuestros tres naranjas que serán la zanahoria que hace de nariz de un muñeco pondremos una, dos y tres voy a ir enseñándolo veis estamos en la fila de la nariz ahora tendremos que poner una negra si hemos puesto tres naranjas pues en la del centro arriba pondremos una negra una blanca una blanca otra negra ahora tres blancas una, dos y tres será esto y ahora pondremos una jama negra así ahora encima de la negra que hemos puesto aquí al final la última que hemos puesto arriba pondremos una jama y a su vez contaremos otras dos jamas negras dos y tres que quede una fila de tres ahora contaremos una, dos, tres, cuatro blancas hay que hacer una fila de cuatro blancas encima de los ojos que hicimos antes y ahora volvemos a avanzar en diagonal vale ahora tenemos que hacer la fila de arriba pero avanzando en diagonal una jama negra así os lo voy a enseñar veis así ahora cogeremos una azul para que nos sirva de referencia y la pondremos aquí que sería esta azul de aquí entonces como hemos puesto este extremo y este extremo ya no tenemos que contar no nos hace falta contar las jamas como todas son negras simplemente ir rellenando la línea que nos ha quedado de jamas negras bien ahora contaremos las filas negras que hemos puesto hemos puesto toda esta fila de jamas negras contaremos una, dos, tres y justamente encima de la tercera jamas negra pondremos un azul una, dos y tres aquí y a su vez contaremos ya las azules que nos quedan por poner que son tres ponemos una dos y tres y ya solo nos quedaría poner estas dos de aquí no sé si se verá muy bien en el vídeo lo que pasa que yo lo lo churrusqueo un poquillo con la plancha yo es que los churrus yo la plancha y los churrusco no tengo yo controlado todavía muy bien el tiempo de las jamas a ver esto nos quedaría así ahora tendremos que hacer esta fila de aquí que será de encima de esta azul que hemos puesto hacia arriba del otro extremo de la negra hacia arriba todo negro así que cogemos para no tener que complicarnos mucho la vida en un extremo y en otro extremo y ya rellenamos todo esto de jamas negra os voy a decir por qué se me funde por si queréis saberlo por curiosidad se me funde porque yo al principio no usaba ni marca jamas ni marca navi entonces hay muchos colores como así básicos como pueden ser el negro el blanco que estoy ya gastándolo claro y estos los tengo desde el verano y estas creaciones son los últimos restos entonces claro como tengo mezclado jamas con otra marca pues claro como son más malas las fundo enseguida la jamas en las navis no se me no se apelma no se nota mucho el calor porque son más resistentes en cambio las otras que son de un bazar de los chinos que compré al principio para probarse si me gustaban más o no los jamas claro no aguantan nada el calor y se me funden por eso hay mezclas a veces que como veis no se si lo veréis aquí que esto se ha fundido vamos esta se ve claramente cual es jamas veis a ver que os lo enseño ya por curiosidad veis esta fila de arriba por ejemplo es jamas esta es de los chinos veis como se nota se notan en estas cosas bueno vamos a terminar ya el muñeco cogeremos esta fila de aquí del extremo la negra de aquí pondremos otra arriba y aquí en este otro extremo avanzaremos en diagonal vale avanzaremos de aquí aquí y ya solo nos queda rellenar con estas tres negras una dos y tres y ya hemos terminado nuestro muñeco ahora ya sabéis como digo siempre yo no lo voy a planchar aquí pero os explico como hacerlo tenéis que poner vuestro papel de horno papel sulfurizado encima a ver si lo cojo para enseñaroslo bien tendremos que coger el papel vale lo pondremos aquí arriba así cogeremos la plancha a máxima potencia la pondremos encima y le daremos movimientos circulares esperaremos a que se enfríe y una vez que se enfríe retiramos despacito nuestro papel le damos la vuelta a la placa o bien sacamos nuestra nuestro muñeco nos quedará algo así entonces le damos la vuelta para plancharlo por el otro lado doblamos nuestro papel de horno sulfurizado y volvemos a repetir la operación y ya esperamos a que se enfríe y nos quedará pues este muñequito que bueno espero que que os guste y nada ya me contaréis que tal os ha salido pues nada nos vemos en el próximo tutorial vale hasta luego hasta luego hasta luego